Ayer fue detenido un transportista en la comuna de Primavera, debido a que tenían en el interior de un camión 250 kilos de carne de vacuna faenada, no logrando acreditar su procedencia. Hoy fue su formalización. El día de hoy se controló la reacción de un ciudadano que fue detenido el día de ayer en la comuna de Primavera. A esta persona se le formuló cargos, el día de hoy, por infracción a la ley de maternos clandestinos. Esta persona fue sorprendida transportando en un vehículo fiscal carne proveniente del beneficio clandestino. Esto por un total de 233 kilos aproximadamente de esta carne de vacuno. Tras la formalización, el conductor del camión quedó con medidas cautelares. A él se le impusieron medidas cautelares, específicamente la de arresto domiciliario nocturno y además la medida cautelar de arraigo provincial. Hay un plazo de investigación de 100 días y hay diversas diligencias que se están desarrollando en este momento. Se han solicitado también pericias y diversas diligencias a diferentes organismos públicos. Las investigaciones continuarán para dar con la procedencia del matadero clandestino y durante la tarde la Saremia Salud en Porvenir procedió a la destrucción de la carne.